Bienvenidos al programa Ministerio de Fe Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe Nuestro invitado especial en el día de hoy es el Pastor Osmar Álvarez Pastor del Ministerio interdenominacional Nueva Vida en Argentina, en Puerto Madre El Pastor Osmar Álvarez es venezolano y pastoreó dos iglesias en su país junto a su esposa Mayreme Álvarez Con más de 10 años de experiencia en predicar a Cristo en medios de comunicación Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerio de Fe Quien le saluda es el Pastor Marcelo Parrella Y hoy estoy con un invitado especial, amigo de un amigo, el apóstol Juan Colma Osmar Álvarez Sea bienvenido Pastor Bendiciones, gracias Marcelo, gracias a todos los amigos que en este momento se están conectando Para ver este programa acá en este canal de YouTube Esperamos que sea de bendición, edificación, todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy Bendiciones Amén, con seguridad Pastor, contame cómo fue que conociste al apóstol Juan Colma Bueno, el apóstol Juan Colma lo conocí aproximadamente hace ya casi 10 años Para ser específico 9 En mi país estábamos, yo estaba trabajando en una radio Y esa radio programó una actividad en la playa Un evangelismo en la playa Y entonces el invitado, el predicador invitado era él Y bueno, yo estaba en la parte técnica Y bueno, nos conocimos allí Junto con el director de la radio, quien me lo presentó Y bueno, desde allá hicimos una bonita amistad Que duró por los años a través de estos medios electrónicos Del Facebook, del Whatsapp Y bueno, siempre hemos estado en contacto Cuando él visitaba nuestro país ¿Dónde es su país, Pastor? Venezuela Venezuela Yo soy de Venezuela Y bueno, él estuvo por allá Visitó nuestro país varias veces Como en cuatro oportunidades Y específicamente el sitio en que estuvo en aquella oportunidad Fue la ciudad de Maracay Y específicamente nosotros La actividad fue en Okumara y la Costa Es una playa muy concurrida De esa ciudad que está en el centro del país Llamada Maracay Y cuénteme ¿Cómo fue que usted conoció La Palabra de Dios? Bueno, la Palabra del Señor llegó Un momento clave a mi vida Específicamente En el año 2002 Estaba atravesando por una situación difícil En mi trabajo Conocí a un señor que era compañero de trabajo En donde estaba Yo trabajaba para una empresa de alimentos Muy famosa en mi país Que ahí, por cierto, también conocí a mi esposa La que ahora es mi esposa Y bueno, este hombre Le expliqué la problemática que yo estaba pasando Que me iban a echar del trabajo Por un robo Que si efectivamente yo había hecho Pero entonces les comenté eso Porque era una falta en el trabajo Y entonces eso Por ese motivo Pues prácticamente me iban a echar Entonces yo ya no tenía salida Pensé que me iban a despedir Entonces le comenté esto a este hombre Porque ya no tenía más recursos Y él me dijo No, tranquilo Que Dios te va a dar una segunda oportunidad Y yo me quedé Y yo, wow Como que está loco lo que está diciendo Porque ya casi que me van a echar sin trabajo Y él dice que con una simple oración Se va a acabar todo Y yo no tenía más salida Me invitó a la iglesia Fui Y ese día sentí que Todo lo que hablaba en la iglesia Era para mí Ese día A las dos semanas Después de ese incidente Que acepté al Señor en mi corazón Porque no me echaron del trabajo La empresa En ese momento Estaba Había un problema en Venezuela Que fue como Uno de los intentos fallidos Del golpe de Estado Y estaban comenzando Con lo que era La gasolina y el petróleo Y entonces hubo un paro petrolero Casi de De un mes Y entonces Todas las empresas Pues sufrieron de eso Y mi caso Entró allí Quedó engavetado Se olvidaron De que Tenían que echarme Y yo creo Que eso fue Fue realmente Dios Eso casi Eso fue un noviembre Recuerdo Todo el mes de diciembre Fue Con Con cierta Esquidumbre Por lo que te estoy comentando Había una tensión En el país Pero bueno Con todo eso Yo conservé mi empleo Y También Este Acepté al Señor En ese momento Y cuando Dios Te llamó También te dio Así como Empezaste a caminar Como un bebé Empezaste a A ir a la iglesia A aprender a cantar A adorar a Dios Pero ¿Cómo fue que Nació en tu corazón Que tenías que servir a Dios Que tenías Un llamado A ser pastor ¿Cómo fue? Contame un poquito Mira Realmente uno Se da cuenta Que es llamado En el ejercicio De alguna función En mi caso Fue así Estaba Estaba Entre el Señor Y a los tres años Sentí una fuerte convicción De 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 Comenzar a hacer Cosas para el reino No sabía que era La iglesia Donde me congregaba Reciente Había adquirido Una radio En el año 2005 Entonces no había Personal Que la Que la Operara Yo no sabía Nada de radio Lo que tenía Yo en mis manos Era una Tecnicatura De informática Que me había graduado Para ese momento Hacía casi Siete años Y nunca había Ejercido Mi profesión Y bueno Sentí un llamado Muy fuerte De Dios Para comenzar A trabajar En la radio Me dieron La oportunidad De trabajar En la radio Yo me Me separé Del Del empleo Que Que tenía Ese empleo De donde estaba En esa empresa Alimentos Y bueno Comencé a servir Al señor Al señor Allí En la radio Y estuve Sirviendo Aproximadamente Casi Una década Estuve Cinco años En la radio Después Estuve Cuatro años En la televisión Y en el trayecto Y así Comenzó Y así comenzó A funcionar Todo Y salí Como Como pastor Principal En el año 2014 A Una iglesia Cerca de De la ciudad Donde residía A cuatro horas Donde residía Y ahí Estuve Sirviendo Aproximadamente Tres años Luego Fui a otra iglesia De la misma organización Por dos años No Por un año Y entonces Hasta que Bueno Me vine a cara Argentina Pero ahora Vos estando en Argentina ¿Te mandó la iglesia O sentiste El llamado De Dios Para venir A evangelizar Ahí A Argentina Sí Eso Lo segundo Sentí el llamado De Dios Para venir acá A la Argentina Yo No tenía Ni programado Venir para acá Para esta nación No tenía Ni siquiera Mis papeles Para que tú Entiendas algo Marcelo Y toda la gente Que nos Que nos ve Y que están Este Viendo el video Acá El testimonio Salir De mi país Es bastante complicado Especialmente Para tener Todas las cosas En orden Y poder salir Específicamente Con el pasaporte Este ¿Qué te digo yo? En esto Acá la entrada A la Argentina Para uno Está legal En todo Tener los antecedentes Penales Apostillados En fin En fin Una serie De requisitos Que Para Para estar legal Lleva una cierta Cantidad de tiempo Poderlos Poderlos reunir Aproximadamente Como No sé Programarse Y hacerlo Entre ocho meses A un año Aproximadamente No es algo No es algo Que se hace A la deriva Así Y con todo Eso Hay mucha gente Que tuvo que Escapar De mi país Solamente Con su Con su Tarjeta Identificación Con su cédula Porque no aguanta La situación Económica Y social Que se vive Pues en Venezuela Entonces Para resumirte Yo no tenía Nada preparado No tenía pensado Venirme Pero bueno El señor me cambió Todos los planes Y lo que Yo creí Que me iba a tardar No sé Porque ni siquiera Pasaporte vigente Tenía Y el que Conoce la situación Venezolana Sabe que un pasaporte Es hiper costoso Con la economía De Venezuela Porque todo Está dolarizado Todo Todo se me dio En tres meses Marcelo Yo El Mis papeles Tanto como El de mi hijo Y entonces Vi la mano de Dios Allí en todo eso En tres meses Todo fue Como que Muy rápido Y Al final Como te digo Mucha gente Sale Escapando Del país Con sus razones Muy Fuertes Como la alimentación La economía El estrés Propio de vivir En Venezuela Porque cuando es una cosa Es la otra Y entonces se hace muy precaria La La manera básica De vivir Y Pero no fueron por esas razones Que yo salí Sino que Sería la oportunidad De venirme Por eso te digo En tres meses Se me Se me dio todo Yo a todas Estas Todavía había Un solo requisito Que 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 necesitaba Que era el pasaporte De mi hijo Porque para aquel momento No estaban Haciendo Este Renovaciones De pasaporte A los menores De edad En Venezuela Y Ese era el único requisito Que estaba Como que Trabando Todo el viaje Yo estaba Con mucho estrés Porque yo A todo esto No le había Hecho nada Solamente Muy poca gente De mi familia Sabía Nadie Tampoco En la congregación Sabía nada De esto Y yo venía Cargando Con esta cruz No sé Aproximadamente Dos meses Y bueno Todos Ese fue Como que Dice La circunstancia Más difícil Que pudo afrontar De confirmación Para poder venir Y un día Orando al señor Porque ya estaba Cansado Ya estaba Que desistía Del viaje Y le dije Bueno Si tu señor Quieres que yo vaya Esta situación Con el pasaporte De mi hijo Pues entonces Tiene que resolverse Porque yo Humanamente No puedo hacer nada Y eso Como que Al día siguiente Lo que Tarda Aproximadamente No sé Seis meses Un año O año y medio En resolverse Se resolvió En un solo día Gloria a Dios Mira Eso fue un milagro Porque Si fue un milagro No solo Es difícil Un pasaporte En Venezuela Sino Son tres pasaportes Tu hijo Tu esposa Y vos Entonces fue un milagro Tremendo Las personas No piensan Y no saben Porque muchas personas No tienen que salir De su país Yo también salí De Argentina Estoy viviendo acá En Brasil En el Rio de Janeiro Y demoró Estoy sin auto Necesito un auto Para moverme Esta señora Amiga de mi esposa No sabía nada Yo estaba orando En casa Y mi esposa Estaba en el trabajo Y le dijo Luciana Tengo Tengo un auto Que te lo voy a dar Y me lo vas a pagar Como vos puedas Porque mi esposa Le comentó Que yo estaba Orando por un auto Le dijo Pero él no tiene trabajo Me lo pagás como pueda Y así fue Se lo pagamos como pudimos El Señor nos dio los recursos Y yo estaba con el auto Y estaba solucionando Todos los papeles aquí Dios Hace milagros Si vos crees en Él Si vos trabajás para Él Predicás su palabra Él te abre las puertas Lo que es imposible Para nosotros Es posible para Dios Y contame Claro Vos tenés Mucha Acá se dice Tristezas Extrañás Extrañás allá Venezuela Tu gente ¿Cómo está tu corazón? Sí, bueno Mi corazón Se aflige Un poco Por la situación De mis Connacionales De mis paisanos De mi familia De muchos hermanos En la fe Porque se quedaron En mi país Pero en mi caso Muy particular Espero que ningún Venezolano Se sienta al odio Que cuando vea el video Pues no No se sienta mal Por eso Sino que Creo que cuando nosotros Somos formados Como Como un corazón Misionero No estás Atado A un Un espacio Geográfico Sino que Como que Dios Te Acomoda Tu corazón Y saber que En algún sitio Donde vas Que va a ser Transicional O por un espacio De tiempo Prudente Entonces Como que Ya Mi corazón Estaba tratado En ese aspecto Aunque Yo antes de Salir a pastorear Ya Me había mudado Muchas veces Dentro de mi propia Ciudad Como cinco veces Entonces Al mudarme A otra provincia Por decir Estaba en Mi propio país Pero me mudé A otra provincia Porque me mandaron A pastorear En la iglesia Me sentía Como en otro sitio Como en otra cultura Y realmente Era así Entonces Era una cultura Un poco De una ciudad Que era Que era campo Me gustó mucho Disfruté mucho El tiempo Que estuve allí Pastoreando Esas personas Haciendo ese trabajo Allá Pero después Fueron Solamente tres años Tuve que irme De nuevo A Cerca de una ciudad Que era La ciudad Donde había salido Para pastorear Otra iglesia Y Yo creo que Ya estaba acostumbrado Pues Con respecto A los cambios Entonces Al venirme Acá a Argentina Me sentí Como en esa misma Posición Como que En esos recuerdos De algo Que ya había hecho Entonces Viajar a otro país Sí me sentía Un poco Como con Un cierto Temor Quizás Para adaptarme A la cultura Pero no Fue bastante rápido Ya en seis meses Pues me sentía bien Me sentía bien Realmente Los argentinos Ustedes los argentinos Son Son muy Muy agradables Son muy Solidarios Y Nos han ayudado Muchísimo Entonces En ese aspecto No me sentí Para nada Excluido De nada En particular Entonces Pero no No me afectó De vez en cuando Sí, claro Me provoca quizás El clima De mi país O O tú En Brasil Que estás Sabes que Es un Un clima Bastante tropical Y Aproximadamente Entre Treinta y siete A cuarenta grados Debes estar ahí ¿No? En donde estás Y bueno Yo no estaba acostumbrado A las estaciones Es lo que sí me han tenido Que Adaptarme Pero el resto Pues No me siento Bien Y no siento Así Ese gran Este Como que Extrañando Pues Mi país Uno extraña Son las Son los tiempos Y las personas Con las que compartiste En un determinado tiempo Pero la situación Geográfica Como tal Pues Si me tocara Irme En algún momento A otra nación O otra provincia Dentro de esta nación Pues Así Así lo dispondría Dios Y yo no tendría Ningún problema En este aspecto Bueno Te cuento Que aquí En Río de Janeiro A veces Llegamos A los 50 grados De calor Es mucho calor Guau Es mucho Si Gracias a Dios Tenemos aire acondicionado Guau Que fuerte Yo te dije 37-40 Por un cálculo Pero no pensé Que fuese tanto A veces A veces Llegamos A los 50 grados Cuéntame Es difícil Abrir una iglesia Vos empezaste Haciendo discípulos ¿Cómo fue El comienzo De la iglesia? Bueno El comienzo De la iglesia Ha sido prácticamente Este año Como tal A partir A partir del mes De febrero Fue Nosotros Nosotros Desde que llegamos A esta nación Pues viajamos mucho Más mi esposa Que yo Mi esposa Es un cantante Salmista Y bueno Ha estado recorriendo El país Desde que llegó Ella se vino Adelante Por una invitación En el mes de febrero Del 2018 Y casi que todo El año 2018 Ella estuvo viajando Yo la acompañé En algunos viajes En otros Me tuve que quedar Específicamente Con mi hijo Porque no podíamos Viajar todos Y así estuvimos Prácticamente El 18 El 19 Fue así De muchos viajes Entonces No nos dio oportunidad Pues de establecer Iglesia Porque viajábamos mucho Predicando Actividades Congresos En fin En donde Nos invitaran Entonces En este 20 En este 20 Pues que Nos establecimos un poco Y decidimos comenzar Una iglesia Bueno En el mes de febrero Estalló En marzo Aquí lo que fue La La pandemia Entonces La iglesia Ha estado Ha estado Funcionando Pero Bajo el esquema De las transmisiones Online Y nosotros Pastoreando a las personas Por el Whatsapp Y así Por medios electrónicos Porque Hasta ahora Hemos tenido Esa particularidad Como iglesia ¿Y la pandemia Cómo afectó A Argentina? ¿Cómo se está Manejando allá? Bueno Aquí en la provincia Como tal Ha estado Bastante fuerte De los Casi Nueve meses Que tenemos De pandemia Próximamente No Tenemos Creo Ocho ¿Cuántos Vamos? ¿Cuántos meses Tenemos? Desde marzo Hasta la fecha Bueno De lo que fue Desde marzo ¿Cuántos meses Ciertos problemas Para 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 En todo el proceso De la pandemia Con la Con funcionamiento De las iglesias Entonces Había una disposición De la De la provincia En el cual En el cual No se Podían Reabrir Los templos Si hasta Tanto No tenían El aval De lo que Era La habitación Comercial De los Templos Entonces Ya por ahí Este Muchos templos Pues tuvieron Que cerrar Que no tenían Los requisitos Que pide Esa disposición De la provincia Y bueno Ya paré de contar Por allí Con todas las Trabas Que Se han dado Para que La iglesia Se mantenga Pues detenida Y ese ha sido El panorama Sin embargo Pues la iglesia Hay mucho que aprender En todo este proceso Porque hay cosas Que Inevitablemente Como iglesia No estábamos Haciendo bien Y bueno Pasó todo esto Que está Que está sucediendo Particularmente Acá en la ciudad Ha afectado Bastante En el área Económica Porque la ciudad Es una ciudad Que es Turística Entonces Todo lo que es Turismo Está totalmente Paralizado Hotelería Restaurantes Transporte Interno Y bueno Para contar En ese aspecto Que ese rubro Está Incluso El rubro De la pesca Porque también En Puerto Madrid Vive mucho De la pesca Langostino Está también Paralizado Porque muchos De los barcos Que Que están operando En la pesca Pues Así en su flota Están El 95% De la flota Está contagiado Con el virus Entonces Eso ha complicado Y todo eso sucedió Desde el mes de septiembre Para acá Entonces ha estado Bastante complicado En el mes y medio Eso Sin embargo A partir de hoy Precisamente Estaba El intendente Dando un anuncio Que le pide A la nación Que Que por favor Flexibilice El aspecto Económico Porque las Cuarentenas largas Tampoco favorecen En la parte económica Y eso pues Como iglesia A nosotros Nos ha afectado Un montón Para lo Lo que tiene que ver Con el horrible La gente Y toda esta parte Esa parte Ha sido complicada Más que todo Con respecto A las personas Que perdieron A sus seres queridos Que Que tienen Su corazón roto Muchos están Dejando De creer en Dios ¿No? Porque dice Ah Dios Era cantante Y murió A los cristianos Testigos ¿Qué palabras Le puedes decir? Que tengan Esperanza Que simplemente Esto no lo envió Dios Estas son cosas Que simplemente La maldad Como dice La palabra En el proceso De los tiempos La maldad Se multiplicará Y el amor De muchos Se enfriará Entonces Tratar de que Ese amor Que sentimos Con el Señor No se enfríen Hay cosas Que han sucedido Que se escapan De nuestras manos Como colocar Este virus Y que mucha gente Pues Haya contagiado Que incluso Otros Se hayan muerto Otros incluso En un caso Muy particular Marcelo Especialmente Por Enfermedades Que han sido Que han estado ¿Cómo te explico? Que ya presentaban El cuerpo A la persona Ya sea No sea cristiano Entonces Complicaciones Con el asma O de repente Estaba muy obeso O tenía diabetes Y se le complicó Yo pienso Que también Este tiempo Es un tiempo De cuidarnos Mucho en la salud Y de estar Fortalecidos En nuestro sistema Inmune Aquella persona Que ha perdido Pues un ser querido Pues levántate Siga adelante Tienes una oportunidad Nueva Que Dios te ha dado Porque quedaste acá Vivo Y eso ya es suficiente Dios Permitió Que no te Tocara a ti Entonces Como parte de eso Es un agradecimiento Porque tenemos Al Señor Porque todavía Estamos vivos Y tenemos La fuerza La salud Para seguir adelante Porque Dios No es un Dios de muertos Sino es un Dios de vivo Entonces si quedaste vivo Porque tienes un propósito Y no se termina Ese propósito Hasta tanto Dios no haya terminado Con ti Ahora los apóstoles Le preguntaron a Jesús Sobre el final de los tiempos Que señales habría Y una de las señales Que dijo Jesús Que iba a haber persecución Que iba a haber El sol se iba a oscurecer La luna se iba a poner roja Todo eso lo vivimos En el 2014 En el 2015 Y también vimos Esta señal ahora En el 2020 Que es una pandemia Entonces La palabra de Dios Se cumple Y yo creo que Esto de la pandemia Es un antes y un después Para nosotros La iglesia ¿Qué palabra Nos puedes dar A la iglesia Sobre El antes Y el después Del COVID-19 El después El después Sería que Dios nos está llamando A un tiempo De santificación Todos los cristianos Amén Santificación Independientemente Que seas un ministro Tenga su encargo Esclesiástico Dentro de Del reino Dentro de la De la Iglesia Pero pertenece Al cuerpo de Cristo Dios nos ha llamado A santificarnos Marcelo Porque hemos hecho Cosas que Nos debiaron Prácticamente De hacer el propósito De lo que es la iglesia Que es la iglesia Estar pendiente Genuinamente De la persona Diría que Mucho más Que Cumplir con los números Porque son Una meta Sino que Nos interesa Genuinamente A cada quien Que está recibiendo Pues al Señor Y que está Experimentando Un cambio Y comienza Con un Tiempo De cambios Personales Para poder Agradar a Dios Creo que eso Como nosotros Como iglesia No lo hicimos Correctamente Yo en particular Pues hay muchas cosas Que Yo personal No estoy hablando Como ministro Estoy hablando Como seguidor De Cristo Hay muchas cosas Que debo cambiar Y obvio Que eso va a influenciar A la hora De ejercer El ministerio De ejercer Mi pastorado Porque hay muchas cosas Que Tengo que cambiar Que ya No me funcionaban Antes No me funcionan En este presente Y obvio Que tengo que cambiar Esa es la gran lección Que me está dando Esta Esta pandemia A mí en lo particular Muchos cambios Que tengo Que tengo que hacer Y específicamente Hablándole a la iglesia Es un llamado A la santificación Y a la búsqueda Genuina Por Dios Amén Pastor Estamos llegando Al final Del programa Te voy a pedir Que ores por nuestros Ollentes Por todas las personas Que puedan estar Viendo este programa Claro Señor 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 en esta hora Te doy las gracias Por todos los amigos Que vieron este video Pidiéndote Espíritu Santo Que tú cumplas Tu perfecto propósito En sus vidas Que este tiempo Señor Haya sido un tiempo De edificación Para cada uno De los que están Escuchando Y que tú te glorifiques De una manera especial Que podamos Corregir Las cosas Que hicimos Antes mal Y que tú nos estás Dando una oportunidad Para hacerlas bien Para hacerlas conforme A como a ti te agrada Conforme Señor A lo que tú estás Esperando De parte nuestra Espíritu de Dios Yo te doy las gracias Creyendo Para tanto Que tú te vas A glorificar En las familias En cada uno De los amigos Que están viendo Este video Y que puedas Señor Tú Hacer tu Perfecta voluntad Que tu Santo Espíritu Señor Cumpla en cada una De sus vidas En el nombre Poderoso de Jesús Te damos las gracias Amén Amén Quiero agradecerte Por haber enriquecido El programa Con tu presencia Con tu sabiduría Y con tu palabra Y bueno Quedás invitado A otros programas Con tu esposa Claro 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 Gracias Sí Esperemos Tenerla a ella También Próximamente Aquí compartiendo En este video En este canal De YouTube Bueno Chau a todos Dios les bendiga Nos vemos En el próximo programa Gracias Hola Si todavía no estás inscrito a nuestro canal Inscríbase Coloque en la campanita De notificaciones En todas Esto es importante Así YouTube Cada vez que subimos un video Avisará Un video Un contenido Nuevo Si nos ayudas Dando un me gusta Esto ayudará A que entienda YouTube Para que lo pueda compartir Con más personas Gracias